Sabemos que Dios ha creado el universo, la vida y la humanidad. Nosotros pasamos a ser parte de esa creación y nos convertimos con el tiempo en nuestros propios creadores. Saman Sarka ha creado un sueño acompañado de Dios, de su luz y de su amor. A través de su cristiandad eleva la oración y el canto cristiano a una pequeña comunidad de Bangladesh, allí de donde Él es originario. Y como el canto de las aves, Él les enseña a niños, adolescentes y mujeres que Dios sí existe y que nada es imposible si Él está. Esta tarea no es fácil. Su creencia y su vida corren riesgo constantemente. Evangelizar se ha convertido en un pecado para muchos. Pero Saman no baja los brazos y su fe alcanzable lo alientan cada día, cada día más, a seguir y cantar tan fuerte que un día todo el mundo escuche su voz y la de todos los que creen. porque la creación y creer van de la mano de Dios. De la mano de Dios, de su amor. De la mano de Dios, de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por escucharme mi oportunidad de entrevista! Quiero decirle que estoy muy complacida de poder hablar con él Y que me haya dado la oportunidad de tener esta entrevista con él Así que bueno, si les parece, podemos comenzar Alberto ¿Podrías? She's very grateful that you've been here And you give her the opportunity to interview you Thank you very much For being in Amalia's show Okay, bien Alberto ¿Qué es lo que hace Shaman? ¿Qué es a lo que él está dedicándose en este momento en la India? Shaman ¿Qué es lo que haces en Bangladesh? ¿Qué es lo que haces en tu país en este momento? Sorry, ¿por qué? What is it that you do? What is it that you dedicate your time, your time, your life to do in Bangladesh? Yes, yes, I understand Actually, in Bangladesh life is not easy like other countries Because Bangladesh is a poor country and a lot of population And here is the Christian community are not getting the rights What has the minimum rights in their life So, Bangladesh life is not easy and especially for the young people in our country Because here is still not having a good job People are always trying to go to a foreign country to find a job To start their life And after finishing their studies There are a lot of young people who have not any job So, I am one of them and I am like them But I am studying hard I am doing master's degree And now listening about driving course And also I have a dream A lot of my ministry To make a ministry in here Because I got from a Muslim family And I know what is the reality of the life If anybody wants to know about Jesus Christ But if they have not any opportunities But they are not interesting to know So, I want to make the opportunity to know about Jesus And to grow the Lord's kingdom in here And it is my dream So, what someone says Dice, perdón Ya te voy a hablar en inglés La confusión Dice que en Bangladesh La población es muy grande Y que no hay poco trabajo Hay mucha pobreza Hay poco trabajo La gente tiene que irse a otros lugares A otros países Para encontrar trabajo Es la situación que también él vive Él creció en una familia de musulmanes Pero su mamá se convirtió al cristianismo Y él ahora es cristiano Y él dedica su tiempo al cristianismo A tratar de convertir personas al cristianismo Y de hablarles de la palabra de Dios Y eso es lo que hace en este momento Dedicarse a A pregonar A propagar La palabra de Dios Sí Él Sé que él A través de la música Religiosa Es un poco lo que él transmite Esta creencia de Dios Y trata de llevar esta paz Y este amor Sobre todo a los niños A las mujeres Y a todo aquel que se acerque a él Y la música Do you Do you Sing Y Do you Do you Do you Do you Do you ¿Le gusta escribir y cantar? Puedes decir que es mi hobby y es mi esperanza. Así que cuando me siento felicidad o triste, me encuentro con Dios y escribo para cantar. Le gusta escribir cuando siente que necesita tener esperanza, te lo pone en manos de Dios y le gusta cantar. So, I know the reality of the life in this local area. We have not much opportunities for studies, not much opportunities for treatment, not much opportunities to meet the good people, I mean, established people. So, I know the situation. So, from this situation, I do feel and I write things. And I wanted to try. I wanted to try make something different. And by Facebook, I started live video. I started to post our work. Because my work is manage something. My work is get something. And to reach among the people to show our work and to do the attraction to the people. Because it is never possible to do alone something good. Dice que él está comprometido con decirle a la gente de lo que es de Dios. Y él con la música lo transmite, lo quiere transmitir a todos. Que mucha gente no quiere escuchar, pero que él lo transmite de todas maneras porque tiene esperanza en eso. Exactamente. Ah, la música nos hace sentir relajados en el corazón, ayuda a los ambientes. Eso creo yo que la música eleva y sobre todo la música elevada a Dios. Sí. 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 No. No. Sí. 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 osoalds, Sí. mí. sí. mí. sí. Sí. Entonces, he tenido muchas enfermedades. Ahora, no están haciendo nada, pero no están conmigo. Entonces, le voy a preguntar algo porque tengo una duda aquí. Entonces, cuando tratas de hablarles con ellos sobre Jesús, por ejemplo, ¿es atacando a ti, pero ahora se convirtieron con ti ahora? Sí. Entonces, dicen que cuando él les hablaba a algunos musulmanes que son de familias muy radicales, son de familias, ¿sabes?, que nacieron musulmanes por siempre, no hay otra cosa, y que lo atacaban a él, que le lastimaron el hombro, el brazo, la espalda, y que ahora se convirtieron al cristianismo y lo siguen a él. Increíble. Eso no lo ha aceptado, pero están aceptando ahora, día por día. Ahora que lo aceptan, por los días, por el paso de los días, por día. Buen trabajo, Shimon, muy orgulloso de ti. Le digo que estoy muy orgulloso de él. Buen trabajo, ya. Buen trabajo. ¿Y cómo, o sea, él siente, él cree que a través de Dios puede cambiar la situación de su pueblo, o sea, de su gente, las necesidades y la angustia y la persecución? ¿Do you believe that your faith in God or God itself can change all this persecution, all this, you know, harassment against Christianity? ¿Do you believe in that? Dice que él cree que sí, que él puede hacerlo. Yes, I do believe, and I am the example, because first I was not Christian. ¿Because of what? I thought I missed you. I missed what you're saying. ¿Because of what? I was not the Christian first, but now I am Christian. Oh, él dice que él es un ejemplo porque él no era cristiano y ahora él es cristiano. Exacto, exacto. So, es un ejemplo. Yes, that's a good one. Yo también lo creo, me too. I believe. Pensaba en, acá tenía unas preguntas, ¿Qué se necesita, no?, para mejorar este trabajo que él hace? ¿Qué es lo que él cree que se necesita para que la cosa pueda funcionar mejor? ¿Qué necesitas? ¿O qué crees que necesitas o que las personas pueden hacer para ayudarte? ¿Qué es lo que las cosas pueden hacer para hacer para ayudarte? Actually, everyone knows there is a little cause to operate this. This time I am not doing any job. I am also studying. And with my study I am doing this. And it is a little difficult to say what need. Because need are never end. Everyone needs and needs and needs. So, I have little cause to operate this. There has children's camp. There has women's camp. There has boys' camp. And if possible, very soon I will start men's camp. Because people are accepting, accepting the word of God. The revealed word. They are listening to me. I want to use this opportunity to teach them. And sometimes I do help to the poor people. Sometimes I do help the treatment cost if anybody is sick. Sometimes I do help for food. Sometimes I do help for repair their house. I have a lot of video. If you want, I will share with you. And this is my cost. And I have a little dream to make a own place. I mean, if we make a own place, own house, people not attack really. So, if we have not the own place, they can attack anytime. They can remove us. So, I want to make a own place with little space. When you say own place, you mean like a church? Yes, yes. A little place, little house to operate this work. Dice que hay mucha necesidad de todo. De comida, de ropa, de vivienda. Y no tienen un lugar también para un templo, una iglesia. Creo que lo has visto en los videos, ¿no? Creo que sus videos están afuera en el patio. Sí. Y entonces necesitan un lugar. Y él está, él ayuda con lo que puede. Porque hay gente que le ayuda, hay gente que le manda, hay gente que, no creo que mucho, pero pues algo que le mandan. Por ejemplo, creo que 100 dólares allá son como 10 mil o 20 mil de monedas locales. Entonces es mucho para ellos. Entonces, lo que él dice que le ayuda con comida, con lo que puede, con todo. No tiene trabajo tampoco él. Porque, como lo mencionó antes, en su país hay pocas oportunidades de trabajo. Él está estudiando, está tratando de educarse a sí mismo, de crecer él como persona para tener una oportunidad. Es increíble lo que él hace. Es increíble lo que él hace. Y él está estudiando a través de esta plataforma. Y él está estudiando. Y él está estudiando. Y él está estudiando. Y él está estudiando. Y yo estaba a estrell ideia de lo que va a hacer, quizás me recordar. Porque su casa de banco y con una aplicación que creo que solo ha estado traduario. Pero nunca la ha escuchado aquí. so you go ahead I'm telling her what you're saying and and there's very popular this Western Union Western you know here yes it is it is very easy and to send abroad to the Western Union so Western Union we just put some on per card Bangladesh and that's it yes yes on sugar Bangladesh they are needed mobile number and my NID national ID card that that is enough national ID card okay okay so can you share with us you told full information with an alien with me and what's up your full information they how we can send you money through the Union it will be very very good and very very helpful for our ministry actually there has not any names what I selected it is my selected name okay so when I started they are need a name to create a place that's why I make the name Christian voice ministry voice of Shuman Sharkar several name I use actually I wanted to reach to the people and I think I'm success you and my sister Analia I reach to you all of you and there has lot of people who are listening me listening seeing my word and I'm very very blessed and very thankful especially for you my brother and especially for my sister because you are both are very very special for me and for my ministry you are very special okay we are going to put then in this at the end of this interview all the data from Shaman with all the we are going to try to put videos so you can see the work he is doing and can help through the world with solidarity to be able to help not only Shaman but all the people with whom he is working and he is doing a wonderful job and all in name of God and that is wonderful that is really incredible so you want to share your information with and her her website all the world and she said that it's very noble what you do it's unbelievable amazing she keeps saying there is amazing what you do in I think it is okay you want to say you want to replace something about it someone yo let's say something about your name man the moon the man the man what's your name tell me what's your name way we are talking about it someone Jason Iamline There is a woman, okay it is a woman good like how do their days go up late how do your days go up early and you start ¿Cómo se ve un día común o un día ordinario en tu vida? ¿Cómo se ve un día ordinario para ti? Alberto, se bajó el volumen de tu lado. ¿Puedes escucharme ahora? Sí, puedo escucharte, pero un poco de problema en aquí. Claro, se escucha muy bajito. ¿Te acordás como la otra vez que nos pasó? Ah, están cargados, hoy sí tienen bastante batería. Pero se volvieron a bajar. ¿Puedes escucharme ahora? Sí, puedo escucharme. Ok. ¿Cómo se ve la vida en tu vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se ve la vida? Mi vida está bien. Tengo un horario muy difícil ahora mismo. Mi maestros degree en mi colegio. Están haciendo un curso de estudios para el curso. Están haciendo un curso al curso. Y mi minuto de estudios cada día. Éteán ser un programa de estudios. Le voy a estudios de estudios. ¿Cómo se ve la vida. ¿Como es de estudios? ¿Por qué? ¿Por qué. ¿Por qué, sin? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O el colegio. ¿Por qué? ¿Por qué? En el colegio. ¿Por qué? ¿Por qué? other classes attending classes on the internet how many? how many? two two more so college plus two classes right? so this is college y dos classes y dos classes y what else you do dice que está aprendiendo a manejar so taking driving classes right? yeah yes come on I used to take driving driving classes okay so be careful be careful outside there is people yes driving classes what else you do actually a driving license is very expensive in our country so government got a get a chance to make a free driving license so I got this chance I did exam and I got passed and they selected me so you had to pay for that license or you already have it no 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 need to pay anything it's free course ah like sponsorship you got it actually I attended the exam and I got passed you can retain exam I got passed wow what else what do you do yes what do you do what else do you do during the day I have a lot of dream from my life a driver is always helpful for anywhere so driving license will be very helpful to apply many kinds of job in our country actually here is job is very very difficult so I need to basic certificate like driving graphics design I mean college certificate office application computer certificate it will be helpful to find any job it is that certificate in computer graphics and with the license can you can with so preparation can you can find work well you can I keep listening to very low from this side I can't hear you well I I now ahora sí ahora sí y ahora te escucha mejor sí porque se va por momentos y no te puedo escuchar bueno bueno felicitaciones por todo lo que hace porque realmente es maravilloso porque es querer superarse no con mucha ley con gratulación por everything you do because you are preparing yourself or something better for a better life more opportunities in that needs to be recognized and we're connected we congratulate you thank you very much thank you for invite this show I'm really really grateful and really place to attend the show thank you very much thanks thanks from my ministry thanks from Bangladesh thank you thank you for you okay y que significa Dios en tu vida what God means and your life what God means for you actually it's difficult to say but I'd like to say again first I want to make a ministry and it is my first and last hope in our country in our areas and if I success if I success then I will try to do something different actually I am doing treatment help doing food help and taking care of those people who needs help actually if we don't care of them so they will not attractive to listeners like help to the neighbors take care of the neighbors gives food who need food gives help who need help I am doing this and this in this sector I would like to make a strong strong managing committee who will do this day by day will do this in future every generation every time they will do the same things what I am doing now so let me let me let me see if I understood what you say God to you he means help other people come on yes so I uh uh Analia asked if um what God means your voice is little I mean slow my voice it is slow I cannot understand good I wanna take my headphones off okay let me take it off I yes I can all right yeah can you hear me now yes okay now I can't hear you very well hold up hold up so Shimon Analia is asking what God means to you what is it that you answer is it that God to you means help other people peace to the people peace to the people peace to the people that's what for him means to you that's what God means to you that's good that's good that's good let's see here I have another question what is the original language of Shimon what is the um what is the um what is the language uh of your country the official language of your country it's bangla 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 yes bangla bangla yes bangla bangladesh bangla 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 how did you learn how did you learn english actually english is our second language everywhere using english in a college in schools in well india india was uh was uh english colony right yeah yes no no india is hindi india yeah but what i mean is a bangla this was uh english colony wasn't it actually there's a lot of english medium school or college they are they only use english not use any language they have an same like this in india they have a lot of school and college they are only using english not hindi not bangla not another language i see okay english medium is school and college okay and also in bangladesh okay so dice que bangla es la el idioma okay y el inglés está como segundo segundo idioma okay 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 perfecto bien a ver con quien vive con con como su familia who do you live with who's your family actually my family is little big there has oh my god 15 15 15 members 15 members wow you said 15 one five right yeah one five there has 15 uh four children cuatro niños yeah you mom you you man your mama your tia no mom auntie grandmother my brother her wife her children my another brother we have three brother one sister only i am single and wall didn't marry so tres hermanos una hermana y el es el único soltero y los demás todos están casados y ahí se armó toda la familia que tenemos bien bien y su madre lo apoya en esto what do you mom if your mom supports you on this uh adventure and this actually my mom is uh always cooking for me she do cook for me and actually we are big family but uh our wall brother are separated now because they did mary and they are they have their own side so in bangladesh after mary brother and sister they got separate and same like here we are living together but we are cooking different place we are cooking another how you guys cook separately yes yes cook separately dice que viven juntos las 15 personas de toda la familia pero que cocinan separado cocinando separados está bien bien bueno organizado su mamá cocina para él todos los días o sea que sí lo apoya lo apoya o sea que lo lo colabora con él en todo y no sé alberto vos que que otras preguntas le habías hecho que que me puedas um so come on talking about your help i'm sure that some people helped you already right you have some sponsors already okay good with these sponsors one day would they want to come to visit you or something actually yes few sponsor for me it's my two has my college friends they are doing good work that's how they are helping me but they are not doing it regular actually when they feel they help me but we need a permanent help in each month because uh you know well there has a little cost uh sometimes extra sometimes uh a few expensive uh ministry is not easy you know well search is not easy so i am doing a remote areas and four years so here is needs too much sometimes expensive is lot but people are helping little but we need a lot this time we face a lot of problems you say que sí que que ya tiene le pregunté si tenía gente que le ayudaba que si algunas personas que le ayudaban quieren ir a visitarlo dice que tiene gente que le ayuda pero que no le ayuda regularmente solo cuando puede supongo que pues a veces cuando podemos ayudar ayudamos y a veces imagino que los sponsors so well the reason i want to know this is because uh you know i'm sure you're going to have more more people helping you out so i wish i wish you you can help others through the help of everyone you know and i believe this is god's you know purpose using you as a guide as a leader over there and touching us you're touching us le estoy diciendo que dios lo ha puesto ahí como un líder ahí en su en su país para tocar a otras personas nosotros por ejemplo y por supuesto su pueblo y como líder que lo sigan creo que shaman you are amazing i have to say again and i will never get tired say that i'm very proud of you my brother we will definitely help you okay you can count on me i will help you somehow le digo que estoy muy orgulloso de él que lo vamos a ayudar que puede contar que yo le voy a echar una mano creo que va a contar contigo también por supuesto yo te conozco alia sé que ya lo estás planeando ya lo sé ya lo sé so vas a recibir ayuda de acá pero coge coge actually i made a platform i made a platform for my little space and people must see my work and must uh help in this area because uh here is the lot of opportunity to work for god uh if you want to go a christian country there is already christian no need to teach them but here is not christian here is muslim so in this area anything can happen with me but i choose in this place because i know the reality what is it what is the what you said something could happen to you because you ask you are christian i mean things come to my mind and i think that works i saw it already few people are uh what i said they are uh seeing my work i mean they are very very uh what i said they are very sincere to see my work and what i am doing what how i am managing the sponsor how i am attending to the uh live show especially after publishes live show they ask some people and how it's possible oh it's bangladesh it's us how it's possible and how you contact them and somebody are trying to uh re-contact with another people they are trying to make something with their themselves uh they are not christian but showing to the people yes i want to make this and there are a lot of people they are doing copy and shadow of my work and that's that's it so you are afraid that something happened to you someone actually uh i am always i'm always uh careful about this i told you it before because i already faced few problems and one has been told uh uh if i see you alone i will say i will see you uh it could be um i i i'm i'm very very careful of them because i am i really want to make this ministry that's why i want to be safe and i want to be good yes they want to be safe and that's it that's it that it is said that he always teme all because it has been beğenazado and that can't be alone because they say that he does it when they see them alone oh my gosh okay no I want to say the word no 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 i want to say que haya oposición simplemente por creer en dios simplemente por querer hacer las cosas bien por querer ayudar al pueblo no es lamentable que haya gente que tenga tanta maldad y tan poca empatía con con los otros well she said that it's sad that there have been people who know much um empathy for others like you and they are against others believing she believed that this all kind of being bad people you know we need to pray for everyone as two people two people who are not with me but now they are also with me and it's since since i told them about jesus i told them about forgiveness i told them about the rebuild world and now they are also with me so we need to pray for them pray for them dice que él no olvida que hay dos de todas personas que nos dijo al principio que que lo atacaban y ahora están con él entonces dice que él sigue orando para que otras personas más vayan transformándose shaman what you do is very noble okay yes keep doing it but i mean it's your life you are too young i think i think i think i think you have to be careful yeah yeah and i know you do yeah yeah i have to be a be careful i know because a lot of people are depending on me dice que mucha gente depende seguro seguramente nada decirle que me maravilla estoy muy feliz de conocerlo que me pasó esto de haberlo visto hace mucho tiempo atrás en un vídeo y sentir la necesidad de hablar con él de conectarme y pedirle a dios por esa conexión y que se me diera con la oportunidad de verte a vos alberto hablando con él un día y dije esto es increíble entonces creo que que si dios existe y dios está entre nosotros y nos está conectando y realmente me emociona me emociona mucho su trabajo y su amor hacia dios shaman analia she watched a video of you i don't know a couple years ago probably and she said that when she saw a video she got a feeling that she wants to interview you and she wants to do something for you and then when she saw our show my show that i interview you she recognized you and she feel like uh it was god who was connecting everything all the dots so she can interview you thank you very much so here you are with analia thanks god thanks god thanks god es que yo sé que dios vive no tengo ninguna duda de eso sé que él conecta que sabe lo que está pasando él lo ve todo él lo sabe todo y ve lo que nosotros no podemos ver y por eso hace que nos conectemos sé que a través de de la amistad que estamos forjando con Alberto y con Shaman vamos a lograr que las cosas funcionen porque van a funcionar porque cuando está Dios en esto, nada puede ser imposible ni nada puede ser malo con él Dios conecta a todo eso es lo que ella está hablando y de alguna manera nos conecta así que cosas que estoy haciendo bien con ti pero lo harán mejor porque eso es lo que Dios quiere así es así es nada, quiero agradecerle enormemente por esta oportunidad que nos está brindando a valientes mujeres poder sacarlo al mundo, que lo conozca el mundo entero este programa se ve en más de 44 países y esperamos que alguien allá del otro lado de la pantalla pueda verlo, pueda escucharlo pueda ver esa hermosa sonrisa you smile beautiful gracias a Alberto por estar ahí por hacerme el aguante con el inglés me iba a ser imposible poder hablarles me cuesta mucho hablarlo en público todavía pero Alberto me va a ayudar en esto y estoy muy muy agradecida de esta oportunidad por los dos porque son dos seres maravillosos que vuelvo a decir que Dios nos une muy agradecida por estar aquí y Dios nos unido ¿no? ella va a compartir este video ella va a editar y ella va a compartir este show creo que va a 44 países así que desea que a alguien o a alguien o a alguien que te vea las personas que te verán y bueno te dices a la gente como tú lo haces a nosotros muchas gracias muchas gracias me gustaría que nos dejara un mensaje que le dejara un mensaje al mundo de lo que él de su sueño cuál es su sueño y que le hable al mundo y le pida ayuda ella me gustaría compartir un mensaje al mundo compartir sobre tu sueño y si quieres pedir ayuda que puedes hacer que tú puedes hacer con el mundo lo que quieras decir una mensaje que quieres compartir es mi sueño siempre decir un pequeño pero hermoso un pequeño pero hermoso un pequeño pero hermoso un pequeño espacio y un poco para operar esta monastía sin no 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 Es difícil de operar, para mantener el costo. Es mi sueño, como se puede decir. Cuando me voy a dormir, me veo la sueño. Cuando me voy a dormir, me veo la sueño. Es siempre refleja en mí, cuando me voy a hacer esto, cuando me voy a hacer esto, cuando me voy a hacer esto, cuando me voy a hacer esto y quien me voy a hacer mi sueño. Y me siento a veces crazy, a veces serio, a veces estoy emocionado. Dice que su sueño es una iglesia, una casa para orar. Para nosotros es una iglesia, pero él le llama una casa para unirse. So, un templo, no sé cómo le llamaríamos. Y dice que eso lo ve en sus sueños, lo ve cuando va a las ciudades, lo ve. Y para eso necesita ayuda y también para mantenimiento, ¿no? Exacto. Voy a preguntar qué tan riesgoso sería tener eso, porque en un país como el de él, me imagino que le pueden hasta quemar ese lugar, esa cosa, una casa, una iglesia, ¿no? Shimon, let's say your dream comes true, ¿no? Y tienes tu iglesia, ¿no? El templo de Dios. ¿Cómo peligroso sería para los demás que estén alrededor? ¿Van ellos se lesionados y lesionados, 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 lesionados? Actually, if we do service in an open place, is it good? Or if we do service in a house, is it good? So, if we do service in an open place, anybody can see us, anybody can attack us. It's very easily. So, if we do our service in a place, in a house, so people not easily reach us and people not easily hear us and people not easily attack us. And if they attack, we will take a security action from our local government. Dicen que, de hecho, teniendo un lugar cerrado, es más seguro que en lugar abierto. Porque la gente no los ve mucho, no les... Les molesta. Y les molesta verles, ¿no? Están adorando a Dios, ¿no? Sí, simplemente por adorar a Dios. Para los que nos están viendo, quiero agradecerles a todos por estar ahí. Quiero decirles que esta es una historia maravillosa y una historia de vida real. Esta es la realidad que viven muchas personas en el mundo que quieren hacer el bien. Muchas personas que aman a Dios, que tienen un propósito y que tienen un alma pura y limpia y simplemente quieren ayudar y les da felicidad el poder brindar su amor a Dios. Y esto está sufriendo Saman en su país, en Bangladesh, donde es perseguido de alguna manera, donde no se les da las oportunidades de trabajo, donde tiene que luchar muchísimo para sobrevivir. Y esperamos que ustedes puedan concientizarse de estas cosas que les suceden a muchas personas con esta capacidad de amor increíble. Saman, lo que estaba hablando de cómo difícil es para que vivas en su país. Es triste que muchas personas que quieren hacer lo bueno, como tú, van a una vida difícil y incluso van a su vida. Así que gracias por estar aquí con ella. Muchas gracias por invitarme y por acompañarme en la entrevista. Estoy muy, muy agradecido por todos. Le dije que muchas gracias por estar aquí contigo y dice que muchas gracias por haberle invitado. No. Thank you for you. Agradecemos entonces esta gran oportunidad. Queremos dejarles todo nuestro amor y en especial a Saman y nuestro agradecimiento a nuestro querido Alberto por la ayuda que nos ha brindado, por el tiempo, por el espacio. Estamos a diferentes horarios. Con Alberto estamos en el mismo horario, pero con Saman lo tenemos al otro día ahí de pie. Así que queremos agradecer por esta oportunidad maravillosa que nos da la vida, que nos brinda el universo y que nos brinda a Dios. Dejarles todo nuestro amor y decirles que, como siempre dice Valientes Mujeres, no estás sola y no estás solo. Así que muchísimas gracias a ambos y todo mi amor. Y aquí estaremos siempre para ayudar y continuamos entonces en contacto. Chao, adiós, bye. Bye.